Salas frayao de traballar y el equipo nunca no, ¿dónde vas a estar mejor? Que en el chibre de Montsida mala pa' morrer Si no te encuentras ya muy bien, seguro que estás aquí Te harás en el chibre, te apuesto mando un culín Mira Petiso, mira que bocata más riquicisísimo preparé, bocato di cardinale ¿Pero qué faez? ¿Pero qué faez? Insensato, saca eso de la boca ¿Pero no ves que hay una guarón, Toñín? Qué flojo y eso, Dios, y es carne, toda la carne y igual, ¿oíste? ¿Cómo se nota que no pasasteis la época de la fame? Oye, papá, ¿qué es dejar de comer? Montpáganos por derratizar y el chibre, no por andar merendando Eso, fae caso a tu fío, fae caso a tu fío Que además a mí ya se me están acabando los males, Toñín Mira a ver si a topes otro paquetín de esos, de esos del derratiz Y a ese de mono, que yo como gallo tuque No sé dónde andas, Reine, mira una, mira ahí ¿Dónde? ¡Muy a mi, que yo como a la valica! ¡Muy a Petiso! ¡Muy a Petiso! ¡Muy a Petiso! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Mira con la trampil! ¡Zacáenme de aquí, por dios! Puto facha, no me vais a coger vivo ¡A mí la república! Petiso, fío, ¿estás bien? Tartitos fachas, me encontrasteis pero no me cogeréis vivo Antes os aperrí yo Oye, papá, ¿de dónde salió este? Sí, sí, tú, 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 tú no es cholo, cholo el maqui, el que estaba desaparecido de cuando la guerra. Sí, mira, mira, ahí, cholo el maqui, este paisano te ha desaparecido por lo menos desde el 43. Me dice toda la cosa, ¿eh, Tollín? Vaya Julio, su que tapa la imagen, ¿eh? Yo no entiendo que fue un maqui en el 2009, sí, sí, fue milenta años que murió Franco. Ya, ¿cómo que murió Franco? ¿Cómo que murió Franco? ¿Qué queréis engañarme, cabrones? Tenéis a los picolitos ahí fuera, ¿eh? No, me no. Que no, que no, que no, que de verdad, que es un terreno que murió Franco. Que ni verdad, Petiso, hombre, que ni verdad, Petiso, cholo, ¿dónde tuviste tú metidos estos años? Pues ahí, en el Zulo, salía de noche para ir al baño y ver el porno codificado. ¿Y entonces cómo te arreglabas tú, yo qué sé, para comer, para más? Pues coloqué dos tubos, uno debajo del garrafón de vino y otro de la máquina de pistachos. ¿Qué me parece, Paco? Estoy pensando que mejor que MacGyver, ¿no te río? ¿Quién? ¡Máide! ¿Quién va a ser MacGyver? Coño, galletines solares. Pero venía para ahí. ¿Cómo come este paisano, Tollín? Pero cómelo con una satisfacción. Oye, y hablando de esto un poco, ¿cómo es eso que murió Pacho, eh? ¿De qué murió? Pues no sé, yo no sé, y era muy guaje, pero yo qué sé, yo estaba todo el día escuchando que si el régimen de Franco para arriba, que si el régimen de Franco para abajo. No sé, a lo mejor murió de... Claro, de San Oresia. Oye, y ahora que murió Pacho, ¿por qué no vos facéis MacGyver vosotros? Que nosotros, MacGy, yo ya lo soy. Yo, yo a mí préstame de toda la vida el máquina Total 1, el máquina Total 2, el 3, aquella que decía ¡Adelante! ¡Ahí, ahí! ¡Adelante! Y además de muy guapo, hombre, todo el día en el monte, en pleno contacto con la naturaleza, comiendo sano... ¡Quita pa' allá, hombre! El monte y una mierda. ¡Yepa les ovelles! A mí guste me... Les culebrines, el mariachi, los cachorros. Bueno, hombre, ¿qué se debe hacer? Pues nada, si no queréis, pues no queréis. ¡Me cago en mi madre! ¿Para aquí todo el mundo se hace MacGy ahora mismo o saco la pipa? ¡Contra! ¡Contra! Que no somos los buenos, el malo y era Franco, mi madre. Tú mucho a hablar de Franco, pero... Pero estáis aproximados. No, 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 perdona, perdona. Él era un dictador y yo os doy a elegir. A ver, tú, elige. O te haces MacGy o te perrís. MacGy, 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 MacGy. ¡Adelante! ¡Adelante, compañeros! ¡Eso! Y además, ves, has elegido. Y he por tu bien, hombre. Y he por tu bien, joven. Oye, mozu, tráeme más galletines a las de seso. Toma, dáilos, papi. Solo, solo estoy hierraticida, hombre. ¡El de Moog! Sí, además, llevenenoso. Venenoso. Vosotros lo que pasa que en un balispaná esta juventud de hoy en día sois unos maricones. ¿Veis cómo estoy yo de estupendo? ¡Dios! ¡Palmola! ¡Ay, padre! ¡Morró de doble dorso! Chique, esto no es su fallecina. ¡Calla un pucuñín la boca, re dios! Enterrámoslo fuera entre los setos. Echamos un pucuñín de zumaya y punto pelota. ¡Aquí estoy en negocio, Bertín! ¡No son perres! ¿Cómo oyes así, na, papá? ¿No ves que este paisano sacrificó la su vida por un futuro mejor para nos? ¡Dios! De verdad. De verdad, Tollín. ¡El trofeo tiene razón! Este paisano... Este paisano lluchó por la libertad. ¡Es contra la opresión de la dictadura cruel y fascista! ¿Contra quién lluchó, Betiso? Yo qué sé, Tollín. ¡No me lo fagas repetir, por Dios! Bueno, da igual. Este paisano... ¡Mese un entierro digno! Muy bien, pues perdemos 6.000 euros. ¿Cómo oye, papá? ¿Cómo fue? Ley de la memoria histórica. 3.000 por la localización de la fosa y 3.000 por la exhumación del cadáver. Total, 6.000 euros. 6.000 euros. Papá, lleva a tu ese y Betiso y yo quedamos aquí por si sale otro. Con un par de ellos cambiamos de coche. Sí, sí. Y si se resisten, yo los convenzco. Con la matagotcha. Con los maquis. ¡Ah! ¡Ah!